Bueno, Grupo América, Fundación Grupo América, para decirlo correctamente, y la Municipalidad de Luján han firmado un importante convenio, tal vez el más importante que hay en toda la zona Cuyo, respecto de un simulador, para poder llevar adelante distintas tareas. Así es, esto incluye a los bomberos voluntarios de Luján en un trabajo mutuo para construir en cuatro etapas este primer simulador multifuncional de entrenamiento en la región Cuyo para bomberos. Tiene como finalidad establecer la colaboración mutua entre el municipio, los bomberos voluntarios, y lo que decíamos es que va a permitir ofrecer capacitación y prácticas profesionales, no solo al personal del servicio de bomberos, sino también al personal de bomberos de toda la provincia. Está disponible para prestar el mismo servicio a asociaciones privadas o gubernamentales que requieran de entrenamiento en prácticas complejas de rescate, por ejemplo, Policía de Mendoza, Defensa Civil, Rescatistas, Empresas, entre otros. Bueno, se va a hacer por módulos, van a empezar por la primera etapa, que consta de cuatro módulos, y en todos los casos se va a ofrecer un espacio abierto a quien lo necesite. Como va a ser el único simulador en Cuyo, también va a estar disponible para otras provincias como San Juan y San Luis. Estamos, sí, celebrando la firma de un convenio. Bueno, vamos a construir entre todos el primer simulador de entrenamiento para bomberos de Luján y para todo rescatista de Mendoza que así lo requiera. Así es que, bueno, este es un proyecto muy ambicioso que encaró la Fundación hace casi diez meses. Y bueno, junto con el municipio de Luján y con los bomberos voluntarios, acá estamos. Es una obra que está dividida en cuatro etapas. Ahora empezaría la primera etapa. ¿Cuándo se tiene pensado comenzarla? Bueno, esto es en breve, esto es en asocio con la Fundación. La verdad es que estamos muy contentos de que estas iniciativas sean públicos, privadas, y también con el respaldo de la gran comunidad de Mendoza que convoca a la Fundación. Esto es inminente, se empieza con toda la parte de plataforma para después ir montando el edificio que tiene la posibilidad de ir ampliándose para que cada vez contenga más prácticas en esta simulación con mayor complejidad y que no solo satisfaga las necesidades locales de Luján, sino que sirva como un centro de capacitación para toda la región. ¿Se tiene previsto quizás una fecha de finalización del proyecto? Ambicionamos que sea este año para que nosotros podamos en breve estar haciendo la primera etapa de formación y capacitación. Ojalá que los tiempos se puedan cumplir. Si bien es un simulador sencillo desde lo estructural, tiene la complejidad propia de que tiene que prestar condiciones de seguridad para la operación del mismo y a su vez permitir que todas aquellas prácticas se celebren de la mejor manera. ¿Qué se va a poder practicar? ¿Cuáles son las actividades que se van a poder realizar? Bueno, netamente incendio estructural, prácticas de incendio estructural. ¿Cuál es la importancia que tiene esto para justamente Mendoza y el municipio? Bueno, para el cuartel de los bomberos voluntarios Luján y para toda la comunidad bomberil de Mendoza es sumamente importante que los bomberos estén sumamente tenados y tengan la posibilidad de practicar en lugares adecuados para asistir y brindar un servicio como corresponde. Gracias. 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 Gracias.